Estamos a esta hora en el taller de pintura del señor Abelino Guapaya, quien viene haciendo un cuadro que nos lleva a la época de los 40, y mucho más atrás, porque la construcción del puente estaría teniendo pues un historial de creación de 1930, don Abelino. Así es, el gobierno de 1930 construyó la Panamericana, de sur a norte, en todo el Perú, desde Tumbes a Tacna, y entonces pasaba por este lugar. La Panamericana venía por San Antonio, construyeron ese puente, y entraba a Mala, destino a Asia. Este puente tiene una gran historia, de mucho tiempo, por cuanto, en 1930, por este lugar pasaban los agricultores, toda la gente que necesitaba cruzar el río, sobre todo la temporada de agua. Y también esto dio motivo a que los maleños despertaran en su emprendimiento. Un señor compró un camión para llevar los productos a Lima, otro señor trajo un ómnibus, de acuerdo a eso en mi infancia, el ómnibus lo pusieron por nombre El Chasqui. Luego apareció otro ómnibus, también otro propietario, lo llamaba El Pacífico. Imagínense que el viaje a Lima lo hacían a partir de las 4 o 3 de la mañana, y llegaban a Lima a las 8 de la mañana. ¿En vehículo? En ómnibus. No en burro, como se llama. No, 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 en ómnibus. Y en la noche regresaban, ya pues a eso, a las 9, a las 10 de la noche ya estaban de regreso. O sea que los productos y el comercio, la agricultura, tuvo un gran adelanto con este puente, porque despertó un gran entusiasmo a la población, y ahí ya comenzó a hacerse conocer los tamales, las chapanas que llevaban a Lima. Trajo la modernidad a la vez. Trajo la modernidad en ese tiempo. Y además, este puente, se puede decir que la Panamericana abrió otros horizontes, porque se comenzaron a realizar en el 1940, 1945, se realizaron competencias automovilísticas. Estas competencias se realizaban de Tacna a Lima, o si no, de Ica a Lima. También desde Piura a Lima. Y la competencia más importante, bueno, en esta, entre los corredores peruanos, cabe destacarse Arnaldo Elvarado. ¿Es el del carro rojo? El carro rojo, sí. Le llamaban el ladrillo rojo por su color. Luego venía Henry Bradley. ¿El verde? El avispón verde. ¿El avispón verde? El avispón verde. Y también entraba en la competencia Julio Guasaquiche. Tenía un agotito negro. Y este señor era bien... El número dos, siempre digo el número dos. Sí. Y este señor era bien admirado y querido en Mala, porque el copiloto era Esmidio Manco. Y este señor era maleño, un buen mecánico, era copiloto de Guasaquiche. Y era el más aplaudido, aunque nunca iba en punta, pero de todas maneras el más aplaudido, el más querido. O sea, el copiloto maleño. El copiloto maleño. También, en ese tiempo, hubo una gran... Estamos hablando de 1945. 45. 45, ya. 40. Y entonces, en ese tiempo, también se hubo el Automóvil Club Peruano que se organizó una competencia automovilística, desde Argentina hasta Venezuela. Participaron aquí los mejores haces del automovilismo de ese tiempo. Recuerdo a Juan Fangio, Domingo Marimón y cuantos otros que, bueno, ya con el tiempo pues se borran de la memoria. Pero deben estar registrados en los diarios de esa época. Esto fue muy importante y era un gran espectáculo ver cómo corrían estos señores por nuestras calles. aquí en la calle, en la calle Real. Y también tener en cuenta de que en esa época, la velocidad máxima de estos carros era de 100 kilómetros por hora. Pero cuando pasaban por las pistas, por nuestras calles, parecían que volaban porque no estábamos acostumbrados a esa velocidad. Y era algo muy importante, un gran espectáculo. Toda la gente venía de la chacra, de dondequiera que estaban, venían a ver pasar a los corredores. Digamos que eran los primeros carros de la época. Aquí en Mala ya había, pero no corrían a esa velocidad. No, no, no. También gran cantidad de gente iba allá al puente a ver cómo pasaban por el puente. Porque para entrar al puente había una curva bien cerrada y ahí pues los señores, los pilotos de estos hacían pues su espectáculo, ¿no? Y pasaban rugiendo sobre el puente y parecía que el río también se estremecía con el ruido de las llantas y todas esas cosas que no estábamos acostumbrados a ver, ni a escuchar un espectáculo así de tanta velocidad. Todas esas cosas y muchas otras cosas han sucedido. O sea que este puente tiene una gran historia, pero que lamentablemente, así como al principio los agricultores pasaban con sus burritos cargando leña, cargando manzana, plátano, camote para sus hogares, hasta ahora siguen pasando los burritos. Pero lamentablemente nadie ve, nadie mira cómo está el puente, no se considera. Muchos lo ven con desdén porque no saben de su historia. No saben, nadie se tiene a mirar cómo está requebrajada una parte del puente porque uno de los muros se está cayendo, se ha derrumbado. No se ha derrumbado del todo, sigue en pie, pero inclinado. Y eso es un peligro. Y entonces, algunas veces he reclamado, he hablado así como ahora, pero la respuesta siempre ha sido de que los caminos y los puentes corresponden al Ministerio de Transporte. Claro, en la Panamericana actual sí, pero en este puente que nos ha dado tanto beneficio al pueblo... Y ya debería ser un patrimonio cultural, de repente. Podría ser un patrimonio cultural y se debe conservar, no solo como patrimonio, sino porque es útil. Si se construyera un par de muros ahí, podríamos tener el puente siquiera por lo menos cincuenta años más. Pero así como vamos, esto se va a caer. Dios no permita que haya otro niño costero pronto y ese muro que está en peligro ya de derrumbarse totalmente, se puede caer. Y no solamente eso, podría ser un fuerte temblor, podría hacerlo caer, derribar ese muro totalmente. Entonces, señores, amigos, yo sugiero que se forme una comisión para proteger, a ver la manera de cómo conservar este puente que es tan importante para nuestro pueblo, para nuestra población. Si esto corresponde al Ministerio de Transporte, ningún ministro pues va a venir ahora a buscar o a dar solución a esto. Es el campesino, es el pueblo el que necesita este puente. Y somos nosotros como ciudadanos maleños los que debemos hacer lo posible por conservar este monumento histórico, porque no va a ser muy útil. Todavía, como digo, siquiera unos cincuenta años más y se puede darle una mejor solución. Porque en el caso de una gran catástrofe en el puente actual que tenemos, que viene de San Antonio Mala, ¿por dónde cruzarían los carros? ¿Por dónde sería el tráfico? Sería algo que no se podría solucionar de un momento a otro, mucho menos si no tenemos un espacio como es el puente viejo, como así, una forma que no corresponde decirle puente viejo, porque en realidad es un puente que debemos, debemos darle juventud, debemos renovar, debemos reforzarle, para que nos siga siendo útil. La carretera actual, la pista, la calle que lamentablemente se dice la Panamericana Antigua, esa no es la Panamericana Antigua. La Panamericana Antigua es la que pasaba por Ligerón Real, desde La Huaca por Marchand. Y esta Panamericana que llamamos así caprichosamente, la Panamericana Antigua se construyó en 1950. La verdadera Panamericana Antigua es de la década de 1930. O sea que el general Rodríguez construyó la Panamericana que une San Antonio y Mala, en lo que conocemos como Panamericana Antigua. Pero después, el año 60, 70, ya se ha construido la que es la Panamericana actual. Todas estas vías de comunicación son importantes, muy importantes, pero debemos darles el valor, darles el mérito que tienen cada uno en su tiempo, cada uno en su momento. Y de todas maneras, buscar un motivo, hacer una estrategia para proteger lo que llamamos el Puente Viejo. Bien, vamos a ir entonces a Puente Viejo para ver la estructura del puente, ¿no?, del material de que está hecho, ¿no? Y... Todo es el material de fierro y cemento. Pero en ese tiempo, para ese tiempo ha sido una gran obra, una obra modernísima, ¿no? Pero el tiempo va pasando y el río, todo el tiempo, cada año que hay abundancia de agua, ha ido carcomiendo las bases de los muros. Por eso tenemos ahora que hay un muro inclinado. Claro, y ahora tenemos aquí una fotografía, ¿esta fotografía a qué año pertenece? En el 2010. Ah, 2010. En el 2010 todavía no se había inclinado esa base. Desde el 2010 para acá ya ha venido empeorándose la situación. Se han carcomido las bases y entonces se ha inclinado ese muro. Y debemos saber entonces cómo está ahora el puente. Sí. Bueno, aquí ya estamos en Puente Viejo, un puente que va a cumplir ya... Un siglo. Un siglo, ¿no? Pero 11 años cumple 100 años, un siglo. Ajá. Un siglo de existencia y veamos cómo está todo semidestruido prácticamente. Claro. Bueno, hasta la actualidad están pasando vehículos, ¿no? Carros por esta zona. Un mototaxi, pasan por acá. Justo ahorita va a pasar un mototaxi. Aquí ya lo vemos cerca para hacer su ingreso. Así que vamos a hacer un recorrido de la unión de Mala y San Antonio con... ¿Cómo se llama en la parte de San Antonio? Esquivilca. Esquivilca, ¿no? Así que vamos a trasladar hasta Esquivilca para conocer un poco sobre este puente que debería ser declarado pues patrimonio cultural. Por supuesto. Por supuesto. Esta es la parte más estrecha de todo el valle, por eso construyeron aquí el puente. Claro. Y bueno, ya está bastante deteriorado también, ¿no? La infraestructura de fierro y cemento, ¿no? Claro. Se ha declinado, ¿no? Está inclinado y se ha hundido, ¿no? Y se quiera para reforzar esta parte de atrás. ¿Es un pozo? Sí. No es un pozo profundo, ¿no? Pero es ahí... Eso debilita pues el cemento, toda la base. Ah, claro. Claro. Una descolmatación sería bueno, ¿no? Claro. Está en... Descolmatación y proteger los muros. Ese muro está libre ahí. Cuando viene el agua golpea en ese muro. Igual que ese muro de allá. Ese muro de allá también está... Ahí está el golpe de agua. Vamos cruzando el puente, todos cruzando el transporte, estamos toditos conducidos por una dama. La dama del infinito de valle. Ah, ahí está. Vamos en la zona de La Huaca. Ahí está el puente. Y vamos a ponerlo al otro lado. Ya. Ya. Toda la base es de fierro, ¿no? Sí. Ajá. Este no es como el puente de Castelleda, que duró unos meses, ¿no? Ajá. Es decir, ha durado casi un siglo. Y sigue, ¿no? Ahí ya por el peso, ¿no? Sí. La base se ha hundido allá, mirá. A ver. Acá están bien, pero no. Los cubiertos se le han puesto piedra ahí. ¿Qué se debe poner ahí? Aquí. Un mantenimiento total, ¿no? Sí. Aquí hay que el centro es un muro. Está bien tejido, mirá ahí. Esa malla así. Aquí hay una baranda de fierro y ya son marquillas. Ah, ¿la baranda se ha...? ¿Todo esto tenía baranda? Sí, yo tenía baranda. Allá no hay ni rastro de baranda. Solo hay una... una muradita. Está bonito el paisaje ese, fresco. Esa punto que tengo ahí la calmedia acá. Todavía no ha estado hundido ese muro. Estás escuchando los hechos que vienen suscitándose a cada momento. En Radio Bahía.